Ya llegamos. Que bien. Ahora estoy super divertido. Gracias pequeño Bill por traer tu familia junto a mí. Lo siento mucho, muchachos, pero el centro mayor está cerrado porque los empleados están limpiando todo. Vamos ustedes ahora a la Plaza Titán con Ned Flemkin y será super mega ultra divertido. ¿Están locos? No quiero ir a la Plaza Titán con ustedes mocosos, quiero ir al centro mayor con ustedes. No, porque estoy bien. Vamos a la Plaza Titán. Hiciste insultar al pequeño Bill Glover, pero no vas a ninguna parte, Ned Flemkin. Estás castigado y casi destruyes al centro mayor. Como castigo, tendrás que viajar a Francia. Mientras estás ultra super duper mega recontra castigado. No, yo no sé. Ahora que estoy 숨¿Por быproduction. Es decir, la lengua de la Francia. Este lugar está malo. Es el peudo de mi vida. ¿Era? ¡Suscríbete al canal!